Hola que tal amigos, les saluda su amiga Baby Wizard, bienvenidos a su canal Wizard TV, hoy tengo el olor de la compañía, su amigo Jesús Heredia el Gatillo y en esta ocasión queremos presentarles el nuevo estreno de la película El Malo, espero que sea de su agrado y esperamos sus comentarios como siempre, ya saben si no se han suscrito al canal suscríbase y toquen la campanita, espero que les guste Saludos y un fuerte abrazo Mi tía te es miedo ¿Estás bien? No me toques Emma, ¿qué está pasando? Este mi tiro me ha dado Seguramente fue un accidente Emma, no pasa nada, ahorita te compro otro Mira mamá, este niño está muy muy grosso Emma, no seas grosera, no te expreses así de la gente, recuerda que no todos tienen la misma oportunidad ¿Cómo te llamas muchacho? Servando Pérez Uy, qué feo nombre Emma, no seas grosera Servando, ya te he dicho que no andes corriendo en la calle Ay mamá, acabo de ver a una niña tan bonita Ay mijo, pero miren esas fachas Algún día voy a tener mucho dinero Ya déjate de cosas y ayúdame 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 Cuéntale Te pido Bello No 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 Bueno, este cabrón piensa que somos máquinas para trabajar o qué Ya lo conoces, a él le encanta que todos se den cuenta que él es el que manda Un día de estos lo mando a la chingada Uy, sí, como si pudiéramos darnos el lujo de quedarnos sin chamba Sí, está cabrón aquí, o trabajas en el campo, o de gato, o en cosas chuecas Chingao, hasta de paletero, ¿por qué no? Ya lo hubiera por las calles con su carrito, eso estaría bueno Pues con tal de no estar escuchando a este cabrón Demeterio Hasta parecen viejas, mucha plata y nada de trabajo Si siguen así, les voy a descontar el día Ya con tanto que nos ha rebajado, que porque no hemos pagado la cuota, hasta sin botas nos trae No la chingue, tenemos familia No somos robots, para estar trabaje y trabaje Además, ni que pagara tan bien Pues mira este Siempre andas de abusivo Pero ya llegará el día Que alguien Te ponga un alto ¿A poco serás tú? Gatos muertos de hambre Bueno, para nada Se me largan los chingados los tres No los quiero volver a ver Corre, meme, la chingada Ellos no tienen la culpa Se me largan los tres y punto Pero nos tienen que pagar la semana completa Se me largan Si no quieren que llame a Migración Hijo de su chingada madre Ahora sí se pasó Mira que no pagarnos lo de la semana No tiene madre A mí me molesta esa gente abusiva Como él Que más está fregando a toda la gente necesitada A todos los pobres Nos tocó chambear duro Para mal comer Y mal vivir Pues ojalá que en otra vida Nos toque nacer en cuna de ricos Y tener una vieja bien buenota Ah cabrón Y hablando de viejas A ver cómo lo va con mi vieja Porque me trae La chingada con la feria Compadre Con todo respeto Pero su vieja Se la pasa chingue Y chingue Y chingue El otro día La miré con su primo En el mercado Se miraban bien sospechosos Ah cabrón ¿Y qué es eso de sospechosos? Servando, servando Pero jefecita se cayó Y está bien malvita ¿Mi jefecita? Sí ¿Qué tienes mamita? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay mijo, sí Estoy bien A mi edad ya no puedo darme Ese lujo de quejarme Pues qué andaba haciendo doña Sara ¿Dónde andaba? Dice que venía de entregar Una ropa que había lavado Pero mamita No le había dicho Que ya andóme lavando Ropa ajena Ah Y si ella no trabaja ¿Quién va a trabajar? Apenas si nos alcanza Con lo que tú ganas No es el momento mujer Después hablamos Siempre es la misma chingadera contigo Y eso que no tenemos hijos Ahora si los tuviéramos ¿Qué haríamos? Pues tú estás muy buena Para que te pongas a trabajar Tú no te metas Metiche Yo nomás decía Que ya nos íbamos Ah, nos chequeamos compadre Sí, ya nos vamos Que se recupere doña Sarita Luego le echamos otra vuelta Gracias Y hasta luego ¿Qué te traes tú? ¿No ves que mi ama Se siente mal? ¿Y tú con tus cosas? ¿Y tú? ¿Qué no ves que tu madre Se está muriendo Y no tenemos ni un peso Para llevarla al doctor? ¿Y por qué no la llevaste Al dispensario? El doctor me da chance De pagarle en abonos Ya le debemos mucho dinero ¿Con qué cara la iba a llevar? Además Es tu madre No la mía Yo no tengo por qué lidiar con ella Ah Y qué bien Cuando le estirabas la mano Que te daba dinero Entonces sí estabas con ella Pues es lo menos Que puede hacer Por tener un hijo Bueno para nada Como tú Ya cálmate Después arreglamos esto Ah no Ahora es cuando Estoy harta Harta de esta miseria Y sabes qué Me largo de esta casa Ahora mismo Ay por Dios ¿Cuántas veces me has dicho lo mismo Y sigues aquí? Pues esta Es la de veras ¿Qué está pasando? No peleen No pasa nada mamita Descanse Duérmase Ay mamita ¿Qué vamos a hacer? Armando Ya se acercan Mis cumpleaños Y ahora sí Quiero hacer una fiesta Quiero contratar Un grupo norteño Para que haya más ambiente En la fiesta Como siempre Me ignoras Nunca me pones atención A lo que te digo Te estoy escuchando Mujer ¿Qué quieres que te diga? Puedes hacer tu fiesta Además no creo Que necesites dinero Ni mi permiso Pues en esto Tienes razón Como nunca estás Puedo hacer Lo que me dé mi gana ¿Verdad? No empieces Con tus chingaderas No estoy para tus cosas Claro Nunca estás para mí Ni modo mijita Así he sido Y así seré Así que ahora Te chingas Este cabrón Que ni crea Que me va a barrar Mi día Buenos días muchachos Buenos días Buenos días patrón ¿Cómo les fue? Todo en orden jefe Como usted lo ordenó La logística Como siempre Al cien Las contadoras Están a todo lo que dan ¿Y tú Quinn? ¿Qué pasó Con aquellos cabrones Que tenían deuda? Ya nos encargamos De ellos Nos cobramos A los chinos Usted ya se la sabe Muy bien Hay que ir a visitar A Torres Y llevarle su regalito Del mes Ya está todo organizado Para llevárselo Nos esperan esta tarde ¡Ey tú! ¿A dónde chingados vas? A lo que me mandaste ¿A chingados? ¿Y a dónde te mandé? A hacer lo que me dé Mi chingada gana ¡Ema! 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 ¡Híja de la chingada! Ya me la pagarás Cuando regreses ¿Y ustedes ¿De qué serían? ¡Lárguense de mi vista! Qué mala onda Que la tía Sarita Está malita Sí, hombre Y tan activa que es Usted sabe, primo Que yo soy bien chambiador Y nunca me ha gustado Andarle pidiendo nada A nadie Pero ahora me urge el dinero Para llevar al doctor A mi viejita Uh, primo Ahora sí me agarró bien jodido No tengo nada Pues aunque sea Consígame trabajo Allí donde usted trabaja Uh No están agarrando gente, primo La cosa está bien fregada No hay nada Sí, nosotros hemos tenido Muchos gastos Teníamos algunos ahorros Pero ahorita ya no tenemos nada Está bien Yo lo entiendo Bueno Nos vemos Gracias, primo Provecho Está bien, primo Ojalá encuentre jale Pinche huevo Bueno para nada Tanto trabajo Que nos ha costado Juntar nuestro dinero Para regalárselo Que se chingue Si quiere lana Que trabaje Oye Hay un buen hueso ¿Me puedes decirle un poquito más? Sí, claro Mmm 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 Wow Mm muchachas esta noche tenemos despedida de solteros de esas fiestas que dejan mucho dinero así que pónganse muy listas y vayanle avisando a las muchachas que se pongan muy guapas pero esos cabrones siempre se quieren pasar de vivos verdad tú sí en cuanto se ponen pedos quieren todo de gratis esos no lo hacen por pedos lo hacen por codos y tenemos que tener el producto listo para la venta estos consumen de todo no te preocupes tenemos todo bien surtidito desde barata exótica cara y hasta extrema perfecto saben también estaba pensando en ampliar más los servicios a canijo y a qué te refieres con eso así como tenemos producto para caballeros también he estado pensando en tener productos para dar wow eso está súper nos estábamos tardando te aseguro que nos va a ir mucho mejor las mujeres somos más cochinotas aunque muchas lo nieguen yo me apunto para hacer las entrevistas desde tomada malgada y hasta repejón y me sacrifico a mira ustedes están bien puestas pues vayan consiguiéndome donde poner el negocio yo iré mirando a los muchachos ah pero que sea como buffet que haya de todos colores y sabores por lo visto ya tengo dos clientas seguras nosotros haremos el control de calidad y para que veas que tenemos las camisas bien puestas se lo haremos de gratis verdad perlos hay cabroncitas que barbaras hijo de la fregada tengo que no trajarle a la de ya de lo contrario mi vieja me va a cortar los huevos no pase que lo deje por otro compadre ya ni la burla perdonas cabrón si no se fue con otro se fue a casa con su mamá ay pero no se preocupe así tiene una boca menos que mantener con amigos como ustedes para qué quiero enemigos qué pasó muchachos qué andan haciendo no les tocó trajar hoy háganos la buena comandante andamos sin chamba no habrá chance con ustedes ahí en la policía somos bien chambiadores no cualquier cabrón puede ser policía para eso se ocupa preparación que si como yo los veo no creo que hayan terminado la primaria sabrá a dios también en que mañas anden qué pasó comandante eso ya es discriminación no porque nos vea vestidos así vaya a pensar que somos delincuentes hay gente bien vestida y con puestos altos y tiene más malas mañas que nosotros los pelados qué pasó qué pasó respeto la autoridad bueno señor autoridad no le quitamos más su tiempo bueno ya no interrumpimos su arduo trabajo si llegó a saber de una chambita para ustedes yo les aviso con su permiso se van por la sombrita cabrones buenas tardes comandante qué bueno que lo veo vengo a invitarlo a mi party a mi fiesta de cumpleaños muchas gracias amita con todo gusto va a tener ahí y para cuándo es para el próximo sábado y puede llevar sus muchachos con todo gusto ahí estaremos no falte y ahí se lleva unos tequilas claro que sí yo se las llevo saludos armando ay compadre ni te emociones esa vieja solamente que traiga la cartera llena de billetes ese tipo de mujeres no me interesa esas viejas solamente quieren dinero jajajaja de que murieron los quemados de ardor no estén chingando y vámonos qué pasó cabrones porque está agüitado andamos buscando jales pero no sale nada sabes de algo habrá chance ahí con tu patrón vale lo que sobra huevito es lo que falta estamos tan urgidos que de lo que caiga trabajamos lo único que nos falta es de sicarios y a estas alturas hasta eso le entramos ya muchachos sería cuestión de hablar con el patrón pero no les prometo nada la verdad con tal de llevarle el pan a la mesa somos capaces de rogarle tu patrón y haznos el paro nosotros lo convencemos somos bien cambiadores y entrones pues vamos a ver qué pasa a ver si nos parte la madre por llevar gente desconocida gracias carnal la suerte no está conmigo nunca lo ha estado no voy pues yo no puedo decir lo mismo full ya me pegaste la mala suerte así es esto de la suerte pero a ver vamos a hablar de cosas más importantes qué matacura eres cabrón el jefe quiere saber por qué se nos han bajado tanto las ventas se nos está quedando mucha mercancía y qué chingados quiere que hagamos poner un anuncio en la tele o en el face no mames viejo investigar por qué han bajado tanto las ventas de seguro alguien se metió nuestros terrenos y está vendiendo entonces tenemos que ir con los viciosos a ver quién está sortiendo me parece muy buena idea les vamos a llevar unos granitos y con eso nos van a soltar toda la información pues miren ahorita todos los malandrones están jetones mejor vamos a echarnos otra partida va pero vamos a apostar algo bueno qué les parece el que pierda va a pagar el pisto y las viejas ya sabemos quién va a pagar pues ya saben quién la suerte no está conmigo está peor que mi vieja y tu vieja no te puede ver ni en pintura barajea cabrón ahora sí me los voy a chingar buenas patrón quiénes son estos cabrones son unos compas que andan buscando chamba sí patrón andamos buscando jale de lo que sea no surge la chamba sabemos hacer de todo ya buscamos por todos lados y no hemos encontrado nada y qué creen que aquí es una casa de beneficencia o qué chingados no venimos a pedirle nada regalado sólo andamos buscando trabajo y somos bien entrones usted nomás díganos lo que hagamos y lo hacemos y qué saben usar armas no seremos muy diestros pero si le sabemos los conoces son de tu confianza toda la vida son cambiadores tú me respondes por ellos yo me encargo de que cumplan les voy a dar una oportunidad pero a la primera que vea que no me sirven se me largan a chingar a su madre ya verá patrón no se va a arrepentir Emma ven acá con una chingada que vengas acá que quieres donde andabas que no ves ando en chinga arreglándolo de mi fiesta no me contestes así yo te contesto como me dé mi chingada gana si tú no anduvieras de arriba para abajo me ayudarías y no no hubiera las carreras yo ahora hijos de la chingada agua en el ala gracias por la oportunidad yo soy servando pérez lárguense de mi vista antes que me arrepienta mira cabroncita que sea la última vez que me contestas así y me dejas el vehículo frente a mis hombres qué por qué no dices nada contéstame con una chingada no te quedes callada con una chingada pues quién te entiende primero porque te contesto y ahora porque me quedo callada sabes que ya me tienes hasta la madre pues tú no me tienes tan contenta siempre gritándome y dando órdenes pero cuando te vas a comprar chingaderas con mi dinero ahí si no dices nada verdad pues es lo menos que puedes hacer con placer mis gustos porque lo demás no más no quién va a querer tocar una vieja amargada como tú amargada porque tú ya no puedes cállate cuidado con lo que dices cabroncita que sea la última vez o te vuelvo a partir tu madre maldito un día me las vas a pagar ya estuvo muchacho ya tiene jale pues sí pero no nos dijeron de qué pues ni modo que vendiendo paletas cabrón de sicario la madre no pensé que nos dieran el jale así de fácil ahorita el patrón anda con muchas roncas por todos lados si ya vimos hasta con su vieja verdad esos dos siempre andan del chongo y hablando de viejas si el gerónimo ya aplicó que a la prima se le arrima mida sus palabras porque le rompo la madre compadre no se enoje compadre el rafa no quiso decir eso verdad que no rafa la neta si quise ya hace mucho que le monta los cuernos y es hora de que se los quite calmados cabrones no podemos hacer broncas aquí si te digo esto es por la amistad que tenemos no quiero que esa vieja te vea la cara compadre en buen plan el rafa tiene razón el amor a veces nos hace ver ciegos pero lo bueno es que ya celebró esa vieja mirada por el lado amable güey te quitaste una bronconona y saben que era lo más irónico que ella siempre me dijo que yo era el malo no el problema era ella usted es más bandito que un pan pero ahora ya no será así prefiero que me digan malo a que me vean la cara de pendejo bien dicho y vámonos porque tenemos que ir a hacer una visita esa será su bienvenida vamos pues el trabajo nos espera sabes estoy pensando rentar la casa de al lado necesitaba más cuartos la bodega para el producto esta casa ya está muy chica tienes razón mañana mismo voy a visitar a los vecinos para hablar con ellos primor y ese milagro que nos visitas tan temprano pues vengo a que tus muchachas me quiten el mal humor que ando bien estresado claro que sí ya sabes que para eso están a mí se la mira me dice que sí me dejo que me quite todo el estrés rincos dieras cabrón no ves que a mira es de gustos extravagantes no me digas que te gustan negros sí tienes razón porque eso sí están bien proporcionados a caray y yo que pensé que bateaban para tercera oye no porque nos guste lo bueno crean que somos tortillas pues así son todos después que los desprecian se van de habladores qué pasó mi chula si a mí cuando me desprecian vengo aquí con tus muchachas que me complazcan y no ando de habladora bueno me gusta la idea que te desprecien para que vengas más seguido mírala mírala luego luego a sacar provecho de las penas ajenas patrón dicen que las penas con viejas son mejores ah chingao y que no era con pan el pan se acaba pero las viejas no estos canijos siempre de ocurrentes no se aguantan bueno bueno mucha plática y poca chión dónde están las muchachas llegaron muy temprano aún se están peinando pero para qué si no es necesario al fin de cuentas las vamos a despeinar hijos de su madre de verdad que los hombres son de lo peor ay esos benditos hombres son un problema pero son un mal necesario para la humanidad perla ve a presionar a las muchachas diles que ya les llegaron clientes ok vaya que te costaba traigo el tiempo muy limitado así que tráeme dos claro que sí señor armando al cliente lo que pida perla ya sabes de las más complacientes como siempre y que para mí no hay nada complazcan aquí a ven y también yo invito y escúchate mira que me complazcas si te dijera que sí no sabrías que hacer con todo esto uy mi beni te quedó grande la yegua estas calaveras mira carmina y que para mí no hay nada yo también necesito sacar este veneno claro que sí queen y muy pronto eso espero armando ahorita que te desocupes necesito pedirte un favor claro que sí ¿de qué se trata? necesito que me quites una piedrita del camino que me está causando muchos problemas está bien lo que tú digas caballeros por favor sígueme amira ofrecele algo de tomar aquí a queen solo quieres de tomar o quieres que te saque el veneno no le hago al barro porque me embarro mejor enfurecime una copita si te lo pierdes ¿y a qué venimos aquí? ¿a qué crees cabrón? ¿y quién vive aquí? adentro está un cabrón le doy un chingo de feria al patrón se chingó lo de la mercancía ¿y ahora qué es lo que procede? ¿cobrarle? ya le hemos cobrado un chingo de veces y no quiere pagar hoy venimos a saldar cuentos no pues ya entiendo por qué se está quejando tanto el jefe a ver Axel ¿me puedes explicar por qué han bajado tanto las ventas? pues es que los morros andan bien metidos con una nueva droga y cómo no si les sale bien barata y los pone bien pendejos esas mendigas tachas están de moda esos pinches plebes no saben lo que es bueno pues mientras son peras son manzanas le están partiendo la madre al negocio nosotros le daremos cuentas al patrón y él sabrá que hacer por favor díganle al patrón que estoy haciendo todo lo que puedo pero pues ya no es cosa mía está bien no te preocupes a este paso vamos a tener que hacer competencia y vender tachas no estaría nada mal sería muy buena idea es lo que más nos piden aquí pero no es nuestro mercado ese es un tema que el jefe va a decidir piéntenlo es un muy buen negocio y haríamos un chingo de lana que ni se te ocurra volver a decir eso porque van a amanecer entambados el que no está con el jefe es su enemigo hay ustedes sabrán no 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 queremos problemas solo era un comentario más vale que tengas cuidado con tus comentarios porque las paredes se escuchan el jefe es como big brother todo lo ve y todo lo escucha ya muchachos relájense solamente fue un comentario tonto pues más les vale regresaremos cuando el patrón nos da instrucciones por lo pronto investiga quién está vendiendo esas madres a los morros si yo les investigo que vamos a hacer si se enteran vamos a valer mano ay ni te preocupes todo lo que hemos vendido ni siquiera se han dado cuenta no miras como tienen la cara de pendejos todo ven admira lo que va a hacer caso estás calavera primor por la sonrisa que traes se ve que estuvo de lujo el servicio más que de lujo tus muchachas están excelentes claro ya sabes que para ti siempre lo mejor algún día voy a ser como usted patrón para conocer lo que es calidad cabrón que no te atendieron bien los muchachos pues si la que yo quería no me atendió ese es el problema vas a ir chingando con eso y lo vas a seguir haciendo hasta que le hagas caso porque todo el día nos trae jode y jode y jode bueno muchachos tenemos que ir con torres vámonos primor recuerda que te pedí un favor ah claro y una vez dime y ustedes espérenme afuera por favor resulta que un cabrón de la policía está maltratando a mis muchachas y ya van varias veces que me amenaza que va a traer a migración ah mira que cabrón me quiere cobrar piso por tu producto que vendo y pues las muchachas quieren renunciar tienen miedo no te preocupes de eso me encargo yo nomas me dices quien es sabía que podía contar contigo claro ese cabrón no sabe con quien se metió mientras trabajes para mi nadie se puede meter contigo se te dieron un chingo de oportunidades cabrón hoy es tu ultimo día que pasa contigo Kiko somos amigos denme otra oportunidad carajo jálale cabrón yo ni modo es que yo wey quien tiene la pistola jálale esto chingao así me gusta sin que le tiemblen la mano no si queremos salir adelante tenemos que hacerle de todo no es fácil quebrarse un cristiano recuerde que muchas veces es la vida de ellos o la de ustedes a ponerse las pilas muchachos y no llegarán lejos yo ya ando ando que ha hecho las tripas vámonos vámonos en el camino le doy cuete a todos hoy me los voy a desquintar que tal te la levantas Toto están bien ricos estos tacos pues cuando te quedado mal Torres de todos los lugares de todos los lugares que te he llevado los restaurantes los tacos están bien buenos eso no te lo discuto tengo buenos gustos en los tacos solo para los tacos porque para las viejas te va a dar la chingada que pasa pues Torres buen provecho señores muchas gracias Armando pensé que te vería donde siempre más tarde eso para que veas que te tengo bien ubicadito que paso? si yo no me ando escondiendo como en necesidad jajaja no te agüites estoy bromeando necesito que me hagas un favor tu diras quiero localizar a un policia que anda de golpeador de mujeres achigado no me digas que andas metido en cosas de viejas tu no preguntes solo averiguame en donde puedo localizar a Leandro Rendon he escuchado de él es federal y trabaja en la zona este oye tu si hablas pensé que solo era la sombra borrosa de Torres jajaja mira en cuanto yo sepa algo yo te aviso está bien y del otro que me tienes? por el momento todo sigue igual no se ha sabido de nuevos cárteles y ningún punto nuevo de venda por ahí escuché rumores de un cabrón que anda metiendo sus narices y su producto en mi territorio no no hemos oído nada no pues ustedes los policias nunca saben nada escuchan ruidos para un lado y corren para el otro que paso Armando? mi compañero y yo somos policias de acción de acción? y así es si a mi también me gustan esas películas pero más que acción quiero resultados tu no te preocupes esos solitos caen pero muchas veces el problema viene desde adentro mira Torres tu encárgate de investigarme quien del resto yo me encargo cambiando de tema hoy en la mañana me topé con tu mujer y con quien andaba que estaba haciendo? andaba sola invitando su fiesta al cumpleaños imagino que anda invitando a medimundo y cae de la chingada pero si sigue de revoltosa le voy a cancelar la fiesta es más queda cancelada pero su señora me dijo ya dije queda cancelada ese güey está bien loco si ya ves que se le brinca la canica hay que llevar a hablar tranquila con él que la tienes? a ver y esta buena esta chingadera? pruébala oye esta buena esta chingadera? si yo siempre vendo la mejor no vendo chingaderas entonces eso de las carpetas es puro pedo verdad? eso es para tapar el ojo al macho para lavar el dinero igual que tu en el restaurante es lo mismo bueno si pero que nadie sepa ay va a poder un poquito a ver esto te vas a dejar no te vas a dejar aquí quito que estas haciendo? partele la madre Ahí está cabrón No que muy fiera El primero es lo más difícil Ya después será como Quitarle un pinche pelo a un pinche gato Bueno, vámonos para la casa Para pagarle todo el día No, no, no Buenas tardes señora Ema ¿Está el patrón? No ha regresado ¿Y ellos van a trabajar aquí? Así es señora Mis amigos y yo A partir de este día aquí andaremos Bienvenidos Mucho gusto, yo soy Ema Servando Pérez para servirle Voy a llevar a los muchachos A ver unos detalles en la bodega Con permiso Madre No se supone que debe de estar descansando Ay hijo, te estoy haciendo tus frijolitos Ya ves que te gustan todos calientitos No cabe duda Que es la mejor madre del mundo Eso dices porque me quieres Pero yo para estas alturas Ya soy un estorbo No diga eso Ni siquiera lo piense Usted es Y será la mujer más importante para mí Tal vez por eso se fue Berta Yo me siento culpable Tú nunca le diste su lugar Para nada ma Berta siempre tuvo su lugar Pero para ella Nunca fue suficiente lo que yo le daba Estás a tiempo Ve, búscala No Ella ya tomó su decisión Y aunque me duela La respetaré Tenga madre Para que compre comida Y lo que le haga falta Y mañana vamos a ir al doctor Para que la revise No mijo Yo me siento bien Solamente fue un cansancio Y que vamos a ir al doctor Ya le dije Y se me compra un vestidito Y todo lo que usted quiera Para que quiero más vestidos ¿Acaso me veo mal con mis berritas? Ay madre Con lo que usted se ponga Se ve bien chula Ay mijo Lávate las manos ya Porque te voy a servir A ver, a ver ¿Cómo está eso Que estás invitando A medio mundo Aquí a la casa? Pues ni modo que no Es una fiesta Pero no vas a andar Metiendo a cualquier cabrón Aquí a la casa Es mi fiesta Y yo puedo invitar A quien me dé Mi chingada gana Pero no sabemos Qué clase de gente sea Pueden ser contrarios Y te meten un tiro Solo para darme la madre a mí No seas exagerado No va a pasar nada Además Torres y su gente Van a venir Vamos a estar seguros ¿Sabes qué? A mí me vale madre Que venga Torres O hasta el mismísimo Presidente Trump Aquí no vas a meter A ningún cabrón Sin que yo lo autorice ¿Qué? ¿Me vas a volver a pegar? Dale Que soy lo único Que sabes hacer muy bien No Ahorita no No quiero dejarte marcas En esta carita Porque te vas a poner Fea Pero no sigas Tentando tu suerte Porque un día de estos Te voy a meter Una chinga Que no se te va a olvidar En toda tu vida ¿Y sabes qué? Olvídate de tu diastecita Queda cancelada Pero no me puedes hacer esto Armando Aquí tiene para que se tomen Sus medicinas Y sus vitaminas Mañana vamos a ir Por los resultados De sus estudios Y que le hagan los demás Ay mijo Yo no sé Para qué gastas Tanto dinero En estas cosas Si yo Con mis hierbitas Me recupero Que se las tome Le digo Ándele Porque a mí Esos desmayos No me parece normal A mi edad Todos esos achaques Son normales Usted guarda el reposo Que yo me encargo De conseguir el dinero Para pagarle al doctor Si tú me dices Que me quede quieta Entonces yo mejor Prefiero morir No diga eso Porque usted se muere Yo también me muero Mejor descanse Y hágale caso al doctor Ándale mijo Ya vete Que Dios te acompañe Mamá Mamacita Mamita Respóndeme ¿Qué tienes? ¿Qué tienes mamá? Contéstame Contéstame Mamá Mamá Mamacita Despierta Despierta No me dejes ¿Qué pasó cabrones? ¿Qué me investigaron? Todavía nada patrón El que la está vendiendo Lo está haciendo muy a la sorda No hemos podido dar con este cabrón Les están comiendo el mandado En sus propios narices Y no se dan cuenta O se están dando cuenta Y se están haciendo pendejos No es posible que solo me tengan eso Eso es una miseria Ya traemos a los plebes en chinga A ver qué está pasando Patrón Estamos investigando Solo denos tiempo No estoy para perder el tiempo El tiempo es dinero para mí Están bajando Mira Sí, bueno Armando Vengo frente a mí Que te está haciendo La competencia con la beta Y con Leandro Rendón Tú dirás ¿Qué quieres que haga? Está bien Aquí te esperamos Ahorita te mando la ubicación ¿A poco va a venir? Claro pareja Para problemas graves Solución rápida Bueno Eso sí Vieron cabrones El comandante Sí que salió eficiente ¿Qué pasó patrón? ¿Qué le dijo? Que me va a mandar la ubicación De uno de los que Nos están tumbando los clientes Ah cabrón ¿Qué no es esta La dirección de Axel? Esa es patrón Esa es la dirección De ese cabrón Con razón El otro día Yo lo vi medio sospechoso Y si lo viste sospechoso ¿Por qué no nos dijiste nada? Nos hubieras avisado Cabrón Pareces nuevo cabrón En este negocio Cualquier sospecha Es importante La mera verdad De todos ustedes No se hace uno Nos están picando los ojos Y es uno de los nuestros Patrón Eso puede pasar Hasta en las mejores familias Este asunto Lo arreglo yo Hoy mismo Nosotros también Si lo viste el patrón Vamos cabrón Compadre ¿Qué pasó? Se me fue mi viejita Compadre Se me fue Lo siento mucho Compadre Todo por esa perra Pobreza Si hubiera tenido dinero Para atenderla Ella estuviera todavía aquí Ya ni lamentarse Bueno compadre Sarita Ya está descansando ¿Dónde están todos esos Que andan todo el tiempo Pregonando Que primero la familia Cuando uno los necesita ¿Dónde están ellos? No diga eso compadre Ahorita es el dolor El que habla por usted Mi madre Esa bola de hipócrita Van a venir chillando Pero ya para qué Tristemente Aquí es donde se conocen A los verdaderos amigos Cuando yo tenía dinero Aquí los tenía en mi mesa Comiendo Cuando yo los necesito Puras pinches chifladas Recibo Por eso la familia Como el sol Entre más lejos Mejor Pero se les acabó Su pendejo Cuando me vengan A pedir un favor No me tentaré el corazón Les diré que no No diga eso compadre Usted siempre es noble Usted siempre hace el bien Y sin mirar a quien Se lo juro compadre Que en memoria De mi madre Que está en el cielo Que de hoy en adelante Sea como sea Conseguiré dinero Y ahora sí Le van a salir muchos amigos Me vale madre De hoy en adelante Seré yo Y no más yo Aunque me digan malo ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡NOSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¿Y PORAS? ¿Qué pasó Torres? ¿Estás seguro lo que me dijiste? Claro Armando Yo no me ando con juegos Ahí los tienes Axel lleva muchos años trabajando para nosotros Y ha demostrado ser una persona muy derecha Los tiempos cambian Todos quieren más feria En este negocio Le he dado ganar mucha lana ¿Cómo es posible que se haya atrevido a morder la mano del que le da de tragar? Aquí hasta el más pelón se hace trenzas Ah miren Ese que va ahí subiéndose a la camioneta Es Leandro Rendón Quinn Vete con Bene Y me siguen esa camioneta Claro que sí jefe Yo te quería entregar a los dos Pero uno ya se veía Ahí está Axel adentro ¿Y ustedes? Mucho ruido Pocas nueces Perdieron mucho tiempo en avisarnos Bueno Ya déjense de chingaderas Vamos a arreglarle cuentas a Axel Bueno nosotros nos retiramos Yo no quiero broncas El asunto es todo tuyo Armando No seas collón Torres Si la fiesta apenas va a empezar Yo no quiero salir salpicado cuando le pongas un pulmazo Tranquilo Torres Somos gente civilizada La gente se entiende hablando Vamos Muy civilizados estos cabrones Yo conozco bien a Armando Aquí va a correr sangre Pues aquí también hay que correr nosotros Vámonos Patrón que milagro Me dijo que venía ¿De cuándo acá te tengo que avisar a dónde voy? ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Qué me has averiguado de lo que te encargué? No, nada Nadie quiere hablar Ah mira Qué casualidad Nunca sabes nada ¿Qué está pasando patrón? Tranquilo, tranquilo No pasa nada Pero dime Pero dime ¿Te suena un tal Yandro Rendón? Si patrón Bien Dime ¿Qué platos tienes con él? Es un cliente como cualquier otro Ah mira Es un cliente Patrón Patrón Mire nada más lo que tenemos aquí Mmm Qué lástima Tan buenos elementos que eran Ahora voy a tener que prescindir de sus servicios Por favor patrón Déjeme explicarle No, no hay nada que explicar Todo está más claro que el agua Me estuviste viendo la cara de pendejo todo este tiempo A este le estuviste yendo la cara de pendejo Y a mí me estabas haciendo perder dinero ¿Qué nos van a hacer? No, nada chiquita Solo que están despedidos Puede irse Gracias patrón Se lo prometo Se lo juro Que no vas a ver más nada De nosotros Ya lárguense antes que me arrepienta Aquí no ha pasado nada Sigan pisteando La casa invita Ya sabes No quiero testigos Ese cabrón de Leonardo Me amenazó con venir hoy Es cuestión de que usted diga Que no lo dejamos pasar No quiero problemas con él Ya dejaremos que Armando se encargue de él Debiste decirle a Armando Que te está obligando a vender su mercancía aquí Claro que no Tenemos que ir un paso adelante Ese negocio Está dejando mucha lana Pero también Le puede traer problemas con un Armando Ya veré cómo lo manejo Lo que no me gusta Que ese policía se sienta amo y dueño del negocio Ya ninguna de las muchachas lo quiere atender Ya le tienen miedo Pues como chingados no Si las deja como Santo Cristo Es un sádico Ocombre Se siente superior con pegarle a las mujeres Pero ya pronto se le va a acabar su corrido Pues eso Podemos hacerlo nosotras patrona No quiero que ustedes ensucien las manos por ese maldito animal Espero que don Armando actúe rápido Porque varias muchachas se están amenazando con irse No se preocupen Va creciendo mucho mi negocio Al rato Ni Armando lo vamos a ocupar Yo seré La mera jefa Buenos días Kiko Aquí estoy listo para chambear Buenos días Rafa Y tus otros compas ¿Se rajaron o qué? No Nada de eso Lo que pasa es que ¿Qué pasó? ¿Que no eran tres? ¿Dónde están tus otros amigos? Es lo mismo que le estoy preguntando Lo que pasa es que la mamá de Servando murió Y anda consiguiendo feria Para darle cristiana sepultura Pobre Y me imagino que no tiene dinero No ¿Qué va a tener? Con lo que nos pagaron ayer La llevó el doctor Pero ya tenía mucho tiempo enferma ¡Qué gacho! Me gustaría ayudarlo Dame su dirección A ver qué puedo hacer Claro Claro que sí Si quiere Yo puedo llevar lo que quiera No tiene que ir usted No se vaya a alojar el patrón Para lo que me importa Lo que piense tu patrón Además Él no tiene por qué enterarse Al menos que tú vayas de chismoso Y digas de más Yo nomás le decía Es más Llévame tú donde viene tu amigo Vamos Perdóname mamá Por no haber sido un buen hijo Y darte lo que tú te merecías No se torture compadre Su madrecita ya está bien Pues yo sé compadre Pero yo no estaba preparado todavía Para que se fuera Y ahora Me quedé solo como un perro Nadie lo está Y mientras usted no lo olvide Ella estará presente Y usted no está solo Usted tiene familia Tiene razón compadre Ella siempre estará conmigo Pero familia Yo ya no tengo familia ¿Se puede pasar? Pues ya pasaste Disculpe señora Señora ¿Qué hace aquí? ¿Y su marido? Vengo sola Súpe lo de tu mamá Lo siento mucho Gracias Mi viejita ya está descansando Rafael me comentó Y vengo a ofrecerte mi ayuda Para lo que necesites Gracias Todo está bien Le agradezco de todo corazón Su ofrecimiento La señora solo quiere ayudarte Con los gastos funerarios Ya todo está listo Le agradezco su ayuda Pero no la puedo aceptar Compadre Si no paga el hospital Y lo de la funeraria No le entregarán el cuerpo de su mamá A ver como lo consigo No lo puedo aceptar Si su marido se entera Se me va a armar Y a usted también No seas orgulloso Fernando Tómalo como un préstamo Además No estoy haciendo nada malo Aproveche el ofrecimiento De la señora ¿Me podrían dejar a solas con él? Compadre Ir a ver a mi mujer A ver que le puedo conseguir Yo voy a ir a ver a Kiko A ver que jale que hacer Gracias En cuanto sepa Donde velaremos a mi viejita Yo les aviso Con permiso ¿Me puedo sentar? Claro que sí Por favor Tal vez tú no te acuerdes de mí Pero nos conocimos hace mucho tiempo Creo que usted me está confundiendo Porque yo no la recuerdo Cuando era niña Gracias a ti Mi mamá me dio una gran lección de vida ¿Cómo? No entiendo nada Me tumbaste esmelado Y me porté muy grosera contigo Me burlé de tu ropa Y me quedó muy presente tu nombre Porque te dije que estaba feo No la culparía Mi nombre no es bonito Ahora que lo dice Lo recuerdo Mi viejita siempre me esperaba Cruzando la calle Mi mamá me dijo ese día Que las personas no valen por lo que tienen Sino por lo que llevan en su corazón Esas fueron sus últimas palabras Esa noche falleció Lo siento mucho Esa lección Se quedó muy grabada en mi mente No debí verte humillado No se preocupe Son cosas de chamacos Desde ese día Siempre que paso por ese lugar Recuerdo a mi madre Y lo que pasó Le prometí Que cuando te volvería a ver Me disculparía Pero nunca te volví a ver ya Mi mamá pudo mandarme a la escuela Y ya no la pude acompañar Por eso ya no regresé a esa esquina El tiempo pasó Y créeme Nunca olvidé la promesa Que le hice a mi madre De todo corazón Te pido disculpas Tú no tenías la culpa De vivir en esas condiciones A pesar de que fueran los muy pobres Fui feliz Mi viejita se encargó De que así fuera Te envidio El dinero no compra la felicidad A veces los que lo tenemos Somos más pobres Eso mismo Decía mi madre Por favor Déjame ayudarte Con los funerales de tu mamá Sé que fue una gran mujer Y se merece un entierro digno Está bien Pero con una condición Lo aceptaré Como un préstamo Y le pagaré Hasta el último centavo Está bien Si tú así lo quieres Así será Muchas gracias Ahora sí Mi viejita Va a descansar en paz Ahí llegó ¿Por quién lloraban? No llorábamos Pero creo que íbamos a comenzar a llorar ¿Qué pasó, Leandro? ¿Por qué tan temprano por aquí? Para que no me estrellen mis muchachas De seguro ya se fueron a esconder Además Te vengo a traer producto Ya te toca Yo te dije que no me trajeras Que yo te avisaría Tú sabes que no me gusta que me den la contra, chula Quédatelo No te lo pienso pagar No tengo dinero Puedo aceptar un pago Si me dejas escoger Si me dejas escoger tres muchachas De las más complacientes Pues no Sabes que no se va a poder ¿Cómo que no se va a poder? Nadie me dice que no Y tú lo sabes Puede caerte una redada Y qué crees que pasaría A mí no me amenaces, cabrón Yo no te tengo miedo Pues deberías Voy a empezar una investigación Y se cierren el changaro A mí no me amenaces, cabrón No es amenaza Es una promesa Es mejor que te vayas Todavía no abrimos Si quieres que te atiendan las muchachas Puedes venir más tarde Me van a dar el servicio y punto Lárgate de mi negocio No estoy para soportar pendejos Armando Primor Llegas justo a tiempo Vale más llegar a tiempo Que ser invitado Bueno Yo ya me iba Con permiso ¿A dónde vas con tanta prisa? Deja que te presente a mi querido amigo Armando Ríos ¿Qué pasó compa? Le diría que mucho gusto Pero la verdad que no es así No estoy para hacer vida social Con permiso O se quitan o los quito Tú y yo vamos a tener una plática Larga y tendida Pero no quiero problemas aquí No te preocupes Ahorita nos lo llevamos a dar un paseíto Yo no voy a ningún lado Compa No te estamos pidiendo permiso Si quieres ir o no Le van a meter en un pedote Soy policía federal Policía o no Ya te cargó el payaso cabrón Camínale Adiós chiquito Que te vaya bonito Ok mi chula Al rato regreso Para que me pagues el favorcito Ahora si no te me escapas Ya se le terminó el corrido a ese cabrón Por fin nos dejará en paz Eso espero Por lo menos nos dejó bien surtiditas El problema ahora es que ¿Quién nos va a surtir? Ahora quien no está Un problema a la vez Por fin nos deshicimos de él Salud Salud Gracias por su ayuda Estaré en deuda toda la vida Lo hice con mucho gusto Además Que sirva de algo el dinero que tengo Con todo respeto Y espero no se moleste Pero se le ve en la cara Que usted no es feliz No lo soy Pero como dice el dicho Cada quien tiene lo que merece Usted es buena Ya la suerte le cambiará No te creas No soy tan buena Tengo mi carácter Y unos cuantos diablitos dormidos por ahí Todos lo tenemos ¿Qué chingados estás haciendo con este cabrón? ¿Qué no ves? Estoy platicando Acabamos de salir de la funeraria Se le murió su mamá ¿Y a mí qué chingados me importa eso? ¿Quién es este? ¿Qué no te acuerdas? Es uno de tus trabajadores Lo acabas de contratar Vete para la casa inmediatamente No te quiero en la calle Con este pelado Señor Con todo respeto Su esposa solo No estoy hablando contigo cabrón Desaparécete Yo te quiero cerca de mi esposa Armando No seas tu ni malo ¿Qué no ves que te acabo de decir Que aquí tienes su mamá? ¿Y qué chingados quieres que haga? Yo no la puedo revivir De verdad que sí te pasas ¿Sabes qué? Vete ahorita mismo Que no estoy humor para tus chingaderas ¡Vámonos! Yo me voy cuando yo quiera Donde vas para la casa inmediatamente Ya arreglaríamos cuentas Y contigo también cabrón No quiero causarle más problemas Dime Emma Y no te preocupes por Armando Yo sé controlarlo No debería de permitir Que la trate así A una mujer Se le respeta Ya me acostumbré Pero bueno Me voy Para llegar antes que él Gracias mi viejita Por mandarme este ángel de la guarda De seguro Desde el cielo Me sigues cuidando Pues de nuevo lo sentimos mucho primo Doña Sarita fue una gran mujer Dios la tenga en su santa gloria Sí Mi madre era una gran mujer Nunca le empezó Compartir el pan Con la familia Lástima Que no todos son como ella Todo muy bonito Y en el funeral Todo salió muy bien Pero esto primo Ya de haber salido Un ojo de la cara Que no ¿De dónde sacaste Para pagar todo esto? Doña Sarita Tenía dinero guardadito ¿Te dejó herencia? ¿Qué les interesa? ¿Ustedes pagaron algo? No sea malo Solo era una simple curiosidad Ya bájale primo No tiene que ser tan cruel Con mi esposa No más porque estamos En el camposanto Si no Nos ponía en su lugar Mira Servando No me tomaría pecho Tus palabras Porque sé que estás dolido Luego platicamos Ahí la vemos primo Nosotros mejor nos vamos Estos no tienen perdón De verdad Esa gente Nunca se arrimaron Para darle un vaso de agua A mi viejita Yo no sé Para qué vinieron Mejor que se larguen Oye La señora no escatimó En pagar los gastos funerarios Se miraba todo muy bonito La verdad Es que es un ángel caído del cielo Pero me quedé preocupado No sé cómo le vaya a ir Con su marido Pues ya veremos mañana A ver si no nos corre Y otra vez Nos quedamos sin jale Eres un huesito Duro de roer cabrón No sabes con quién te metiste Cabrón Soy policía federal Yo tengo amigos En los altos mandos cabrón Así que me vale mal De quien seas Podemos hacer negocio juntos Tú sabes que lo de ahora Es la meta Te metiste a hacer negocio En mis tienditas cabrón Eso no se hace Hiciste que perdiéramos Uno de nuestros principales puntos El negocio de Axel Nos dejaba muy buenas ganancias Ese Axel era un cabrón bien hecho Eso estaba jugando chueco Hicieron bien en eliminarlo Patrón Este cerdo Es un Judas Eres un pinche traidor Eso es lo que eres culero Este cabrón Es capaz de vender a su propia madre Con tal de salvarse De quien lo que hable A ver cabrón Ahora dime ¿A quién me vas a poner? Esa vieja es la que me puso contigo También te estás jugando chueco Carmina No lo creo Ellas solo venden a nuestro producto Es un negocio redondo compita Es un lugar de vicio y superstición Esa mujer Es capaz de vender su propia alma Si alguien le llega al precio Ha chingado Y eso sí que no me la esperaba Ya arreglaré cuentas con ella Después de que acabe contigo cabrón Mira Si me pongo a decirte Quienes han estado trabajando conmigo Te vas a quedar sin gente Mejor negociemos Mira cabrón No tienes nada que me interese Te conviene tener a la autoridad de tu lado Esmérate un poquito más A la autoridad La tengo en mi bolsa cabrón Los negocios de la meta Van en aumento Puedes ganar un chingo de lana A ver, a ver Eso sí me interesa Te escucho Qué bueno que llegaron muchachos Las cosas se están poniendo bien calientes Qué pasó El patrón ya se dio cuenta Quien le está haciendo competencia Y parece que van a arrolar cabezas Ah cabrón ¿Y no corremos peligro? Metidos en este negocio Siempre estamos en peligro No digas perras pendejadas Lo más probable Que vamos a tener chingos de jales Ese cabrón Se están poniendo todos los traidores Eso está bueno Entre más jale Más feria, ¿no? Pues ni modo Nos tocará echar más bala Yo estoy más que puesto Cabrones Allá en la bodellita Se quedó Pedro Está haciendo guardia Póngase de acuerdo Para que lo releven Porque tenemos un cabrón ahí Que va a estar hospedado Un par de días Tú eras el cabrón Que estaba hablando Con mi vieja, ¿verdad? Sí señor Su mujer me hizo un préstamo Para el funeral de mi jefecita Ah, vaya No sabía a qué hora La hacía de la madre Teresa No quiero que te me vuelvas A acercar a ella Entendido patrón Usted es aquí el que manda Y eso va para todos Pobre del que se quiera Pasar de listo Chico Necesito que vayas A continuar con la limpieza Te daré mil Por cada cabrón Que ande vendiendo En mi territorio Y cinco mil Por cada jefe Aquí está patrón Chico Chico Y cinco mil Yいく Y cinco mil Y cinco mil Y cinco mil Tres mil Y cinco mil Cuidado Y seis mil Me dijeron que Servando trae carro nuevo y anda a gas. Y ya me dijo la Petra, que anda arreglando hasta la casa. También se lució con el funeral de su mamá. ¿De dónde habrá sacado tanto dinero? No dudo, que anden muy mal los pasos. Solo así, porque esa funeraria es muy cara. Por lo menos le dio una buena despedida a mi tía. Siempre la tuvo en la miseria. Sí, no fue capaz de llevarla con un buen doctor. ¿Ya para qué gastaba después? A ver qué día le damos una visitadita. Oye, ahora que tiene dinero, a lo mejor hasta le sacamos una buena feria. Sí, fuese bueno porque necesitamos arreglar el carro. Ahora que lo vea, te voy a decir que me patrocine. Hay que ayudar a la familia, ¿qué no? Claro, cuando a uno le va bien, le tiene que ir bien a la familia. Si tuvo para pagar un muertito, ahora hay que ayude a los vivos, ¿no crees? Bien dicho, viejo, pero es muy codo. ¿Tú crees que quiera? El servando es livianito, si jala. Ya lo verás, le voy a sacar una buena feria. Ay, ojalá, porque ya quiero carro nuevo y quiero comprarle el juego a mi Dani. Pues yo quiero una tele nueva, de esas grandototas, porque no se me olvida la última, me la rompiste. ¿Es tu mamá? Oh, sí, es mi viejita, la extraño mucho. Me imagino, es muy difícil quedarse sin madre, si lo sabré yo. Sí, Dios me la prestó muchos años, pero no supe valorarla, ni supe cuidarla como ella se merecía. Y no me lo voy a perdonar por toda mi vida. Te aseguro que ella valoró todo el esfuerzo que hiciste por ella, no te tortures así. La estaba esperando, para pagarle lo que me prestó por el funeral de mi madre. Pero yo no te lo estaba cobrando, yo lo hice de corazón. Tómenlo, por favor. Está bien. ¡Ey tú, cabrón! ¿Qué chingados estás haciendo aquí con mi vieja? Solo vine a pagarle lo que me prestó para el funeral de mi viejecita. Sí, mira, me pagó. ¡Que me largas a la chingada! Te pago para que me haga los maldados, no para que andes quedando bien con mi mujer. Sí, señor. ¿Y tú? Ahorita me vas a escuchar. Te encanta andar de ofrecida, ¿verdad, cabrona? Estás loco. Si todos tus hombres andan por toda la casa, no más cuidándome las nalgas. ¿Crees que no miré cómo te coqueteaba ese cabrón? ¡Estás pendejo! ¡A mí nadie me pendejea! ¡Hijo de la chingada! ¡Y ahora en adelante! ¡No quiero que salgas a la calle ni a ningún lado! ¡Maldito! ¡Esta será la última vez que me tocas! ¡Te lo juro! ¡Chingado! ¿Y esa cara, compadre? ¿Ahora qué le hizo enojar? No sé ustedes, pero yo ya no quiero trabajar con este cabrón. ¿Y tú qué te traes? ¿A quién te refieres? ¿A Kiko? No, del ojete de Armando, siempre tratándonos como gatos. Pues al fin es lo que somos, compadre. ¿Y qué? ¿Quieren ser gatos toda la vida? No nos queda de otra. ¡Claro que sí! Nos podemos abrir. No diga pendejadas, compadre. Tres pelados como nosotros, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero por lo pronto no quiero seguir aquí. No nací para que me traten como perro. ¿Se quedan o se van? ¿Y tú a dónde vas? Kiko, te voy a hablar al chile. Yo me voy a abrir. No quiero trabajar en un lugar donde me tratan como mierda. Ay, cabrón, qué tan delicadito me saliste. ¿Cómo la ves? Que se quiere independizar. No mames. ¿Te quieres morir? ¿Qué no ves que todos los güeyes que nos chingamos quisieran hacer lo mismo que tú? ¿Te quieres ser al patio o qué pedo? Piénselo bien, compadre. No se pongan a hacer una guerra sin fusil. Entonces, me voy a quebrar ese perro. Como dicen por ahí, muerto el perro. Se acabó la rabia. ¿Sabes cuánto lo han intentado? Un chingo, güey. El patrón está donde está porque tiene ojos por todos lados. Y nos repita, compadre. Porque si Armando se entera, vamos a valer madre los tres. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Voy a buscar aliados. Y más de algunos van a querer quebrarse a Armando. El de esos tiene la razón. Con lo que anda haciendo el patrón. Se ha hecho de un chingo de enemigos. No la chingues, Kiko. No le des alas. Nadie tendrá una mejor oportunidad que yo. Estoy en sus terrenos. Y no la verá llegar. Y tú, no quiero que vayas de sapo. Y nos pongas dedos. Es eso, pedo, ustedes. Pobre de ti. Tenemos que estar muy listas. Armando anda con todo sobre la competencia. Si sabe que estamos haciendo algo a sus espaldas. Nos puede ir como en feria. No. Todo está en orden. Hemos movido todo por debajo del agua. Que no creo que se den cuenta. No podemos confiarnos. No bajen la guardia. Como siempre, jefa. Estamos al cien. La fachada de las Plosti. Nos ha ayudado un rato. Pero tanta entrada de dinero. Nos puede delatar. Armando y sus hombres. Solamente vienen a buscar placer. Acuérdense que solo pueden usar una cabeza a la vez. Buenos días. Armando, mi amor. Mi héroe sin capa. Ven, siéntate a mi lado. Ven, dame un beso. No vengo solo. Pases, muchachos. ¿Qué hace ese cabrón aquí? Vengo a sacar unos trapitos al sol. ¿Cómo la ves? Quietas, cabronas. Tranquilas, muchachas. Que la fiesta aún no comienza. ¡Vamos! ¿Cómo ves? Esos cabrones mataron al Axel. Encontraron su cuerpo. Y han dejado muertos regados por toda la ciudad. ¿Y qué esperabas? ¿Que se pusieran a hacerle una fiesta o qué? No, nada de eso. Solo que esos cabrones hacen su desmadre. Y nosotros andamos inventando por ellos. ¿Para qué te cumple que la vida? Nomás ponle que fue un robo a mano armada. O cualquier pelejada y así torelado. ¿Y las investigaciones? No hay cámaras. No hay testigos. No hay huellas. No hay nada. Así de que tenemos un caso cerrado. ¿Qué te parece si lo manejamos como un ajuste de cuentas? Eso no nos conviene. Yo no quiero que vengan los de homicidio a meter sus narices aquí. Está bien. Solo que yo no quiero andar embarrándome la mano por ellos. Pero bien que te embarras de los billetes que nos aflojan. No te rías. Yo solo te digo que si algo llegara a pasar, yo voy a cantar como pajarito. Ándale, está bien. Con el reporte porque ya se hambre. ¿Por qué entras así escondidas? Solo vine a ver cómo estabas. Ese cabrón te dio con todo. Perdóname, fue mi culpa. No te preocupes. Ya estoy acostumbrada. Pero un día me las va a pagar ese cabrón. Tal vez yo me pueda encargar de eso. ¿Qué dices? No es nada. Solo vine a disculparme. Mejor vete. Porque si mi marido se entera, te va a matar. Deja que yo me preocupe de eso. Todo lo que dice este cabrón es mentira. Sí, él solo viene a amenazar a la señora. Sí, por eso te pedí ayuda. Porque estaba harta de sus abusos. Pues aquí mi amiguito Leandro. Dice que tú trabajas para él. Vendiendo su meta. Ándale. No que muy chingona. Dile que estabas comiendo de dos mesas. Mentira. Armando, ¿qué no ves que nos quiere poner en contra? Carmina, ¿estás segura que si le preguntamos a tus clientes, sales completamente limpia? Sí, claro que sí. Este es un mentiroso. De seguro sintió el agua hasta el cuello y ahora está dando patadas de ahogado. Qué casualidad. Ahora son unas inocentes palomitas. ¿Y yo soy la Virgen María? Qué madre, ni qué la chingada. Solo hay una manera de averiguarlo. Es de tener un buen clavo por ahí. Les acabo de surtir un buen de pastillas. ¿Quiere que revisemos, patrón? Busquen en cada rincón. Que no quede ninguna tanga sin registrar en este congado. Vamos a tener que revisar muy cuidadosamente a las muchachas. No vaya a ser que vayan a traer un clavo metido por ahí. Usted sabe. Oye, este maníaco. No pierde oportunidad. Pero es verdad. Hay que registrar muy bien a estas cabronas. Ya. Déjese de pendejadas. Y póngase una a buscar. ¿Qué vas a hacer? Sabes que tengo mucho poder en los altos mandos. Te vas a meter en un bronconón. Te lo advertí muchas veces. Que aquí para pesados era yo. Y que me las ibas a pagar si te ponías rejega. Ya. Déjense de cosas. Vamos a arreglarnos. Siempre hemos hecho buenos tratos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Ah, mira. ¿Ahora qué tienes que decir, Carmina? Ya. Ya. Hablemos a calzón quitado. Este cabrón me tenía amenazada. Si no vendía su porquería, me cerraba el negocio. Muy obligada, ¿no? Pero bien que me llamabas para que te trajera más. Ya lo habías vendido todo. Creo que esto me va a doler más a mí que a ti. No, no vayas a hacer una pendejada. ¿No ves que este cabrón no se está manipulando? Ese cabrón era una rata. Estaba echando a perder todo con su mugre. Sí, eso era. Pero ya pagó. Pero ahora te toca pagar a ti. Patrona, aguante. Maldito. Pero esto lo vas a pagar. Les daré una oportunidad a ustedes dos. Sé que solo obedecían órdenes. Les voy a ofrecer un trato. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros solo trabajamos para la señora. ¿De qué se trata? Hija de la chingada traidora. Ella es muy inteligente. Déjate de chingaderas, Perla. ¿Qué no ves que nos están viendo la cara? No, nada de eso. Necesito quien se haga cargo de este negocio. Porque de hoy en adelante, será mío. Maldito. Nada de eso. No me vas a quitar lo que con trabajo me gané. Me chingué el lomo para tenerlo. El lomo y las nalguitas también, mija. ¿Qué no te acuerdas que empezaste de prosti? Ahora ustedes dos tienen 30 segundos para decidirse. ¿O quieren ir a acompañar a su jefa al infierno? Diez. Ocho. Siete. Seis. Si Armando se entera, nos matará a los dos. Si es que no le gano el jalón primero. No digas tontería. Te juro por esta. Que te voy a quitar ese alacrán encima. ¿Y si nos escapamos los dos? Yo tengo suficiente dinero para huir. No se trata de dinero. Yo también tengo mis ahorros. Pero eso sería huir toda la vida. Y yo no pienso vivir así. Eso déjamelo a mí. Ese cabrón no me volverá a poner una mano encima. Será mejor que me vaya. ¿Dónde vas a llorar? ¿Qué te importa, cabrón? Disculpe, pero tengo orden del patrón no dejarla salir. Me vale madre lo que diga tu patrón. Así que, ¿te quitas o te doy un balazo? No, no. 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 Madre, madre, ahora sí me va a madrear el patrón. Mi modo, eran buenos elementos, pero nadie me es indispensable. Karim, habla de Torres y dile que se encargue de eso. Que diga que se mataron entre ellos. Sí, don Armando, yo me encargo de eso. Jefe, le habla Kiko, que es una emergencia. Bueno, ¿qué dices, cabrón? ¿Y por qué lo permitiste? ¡Pendejo! Este pendejo es un inservible. Muchachos, vámonos. Karim, tú te quedas aquí. Esperas a Torres. Sí, señor. Vamos a ir a dar la vuelta que nos dijiste. ¿Qué te pasa? ¿Te ves alterado? Sí. La doña salió como alma que se lo lleva el diablo. Llevamos las maletas. Y el patrón está amputadísimo. Se me hace que van a volar pelos. ¿Quién? No me esperó. ¿Qué dijo, compadre? Nada, nada. Solamente de lo que estábamos platicando. Se va a llegar bien encabronado. Y va a rematar con todos. Y también con nosotros. Mejor vámonos. A ver si se puso la marrana antes de que llegue. Y yo ya me gané una putiza por dejarla ir. De esta no me salvo. Recuerda lo que platicamos ese rato. Nosotros podemos ser los dueños de todo esto. Ni que fuera tan fácil. Así nomás. En este negocio es ley. Te quedas con lo que matas. Si matamos a ese cabrón, nos quedamos bien arriba. Don Armando, ya limpió la ciudad de competencia. Solo queda él. Ya ven, si acabamos con él, el negocio será nuestro. Ustedes saben que don Armando no está solo. No será fácil. Ese déjenmelo a mí. Le traigo unas ganas. Compadre, usted ya le agarró gusto a la sangre. Entonces, ¿qué? ¿Le entran o no al plan? Hoy mismo arreglaremos ese asunto. Ahorita que él trae la cabeza caliente, será más fácil terminar con él. Pues ya sabe que yo con usted, compadre, hasta el final del mundo. Cingue su madre. Le entramos. Hay que subir de categoría. Pues le entramos. A veces no me arrepiento, cabrones. Pero no hay que acabar solo con los Armando. También con la Queen y el Benny. Pues entonces, vamos a prepararnos para recibirlos. ¿Por qué te han enojado, patrón? ¿Qué hizo, Kiko? El hijo de la chingada permitió que se fuera mi mujer. Pero me la va a pagar con su vida. Pero, patrón, la señora nunca nos ha dado señales de que lo engañe. ¿A ti quién chingados te está preguntando, Queen? Mejor cállate a los secos. ¿Y tú? Písale. Aún es tiempo de rajarse. Nada de eso. La verdad, tienes razón. El patrón siempre nos ha tratado como unos pinches perros. Total. Ya tenemos ganado el infierno. Otro cristiano, ¿qué más da? ¿Cuál cristiano? Ese cabrón debe más vidas que nosotros los cuatro juntos. A ver si así nos ganamos un campito en el cielo. Por sacar a ese demonio de circulación. Tiene razón. Y sí que es un demonio. La doña iba bien encabronada. Y se ve que le puso unos putazos. Siempre se los da. A las mujeres se les trata con respeto y con amor. Y se me hace que a usted le gustaría darle puro amor. ¿Verdad, compadre? Tiene razón. De la forma en que te mira. Además, ella pagó el funeral de tu mamá. Y ya hablando en serio. Si nos chingamos esos cabrones. ¿Quién se va a quedar con el mando? ¿Alguien brincará? Pues nosotros. ¿Quién más? Juntos podemos, ¿o no? Esto no tiene ciencia. Solo se necesitan huevos. Y estrategia. Y eso ya me lo sé. Vamos a ser socios los cuatro. Es lo justo, ¿no? Pues que sea lo que Dios quiera. Ya no tardan en llegar. Les voy a decir qué vamos a hacer. Hijo de tu pinche madre. ¿Por qué dejaste que se fuera mi pinche vieja? ¿Y esto qué chingado significa, cabrón? ¿Fuelpe de Estado o qué? Cambio de administración, Armando. Es tiempo de que te retires. Antes de que tú jales el gatillo, yo le meto un tiro a este cabrón entre ceja y ceja. Es una estampa, patrón. ¡Pinche Kiko traicionero! ¡Te vas a morir! ¡Qué puta madre! Esto lo van a pagar con su vida, cabrones. Conmigo nadie se mete. De aquí no sales vivo, perro infeliz golpeador de mujeres. Ah, ya entiendo todo. Todo por una pinche vieja. Eres un cobarde. Tú eres un pendejo. Si crees que una mujer como Ema ¡Se va a picar en fin! ¡Pinche gato de mierda! ¡Pinche gato! ¡Pinche gato! ¡Pinche gato! ¡Pinche gato! No saben lo que están haciendo, cabrones Yo no soy la cabeza de este negocio Y vendrán por ustedes Y aquí no saldrás vivo, perro Te juro que así como me traicionó Emma a mí He traicionado a ti, cabrón Conmigo no lo haría Porque yo la trataría como una reina Pero ni para ti, ni para mí Porque ella se fue lejos Como toda una cualquiera A este lo balearon Y lo tienen en el hospital Ustedes por qué entran así, cabrones Con muchos huevos Ahora, ¿a qué los mandó su patroncito? Armando Ríos Está muerto Y tres metros bajo tierra Deudir en adelante Nosotros nos encargaremos del negocio Pero ¿Pero qué, Torres? Las cosas van a cambiar Y vamos a ganar mucho dinero Pero si trabajamos juntos ¿Cómo la ven? Me parece perfecto Socio Socio Y corran la voz Para que sepan ¿Quién está ahora al mando? No te preocupes, Armando Nosotros nos vamos a encargar de eso Está bien Vámonos Es que pues, pareja Reparte No te vas a quedar con todo ¿O sí? Siéntate Emma ¿Qué haces a ti? La verdad Fue el único lugar Que se me ocurrió venir Nunca más voy a permitir Que este desgraciado Me ponga otra vez la mano encima ¿No te has enterado? ¿No sabes qué pasó? ¿De qué? Armando está muerto ¿Tú lo mataste? Sí Él ya no podrá hacerte daño Eres libre Y podrás hacer con tu vida Lo que tú quieras ¿Y tú? Yo y los muchachos Nos vamos a quedar con el negocio Ahora sí voy a tener dinero Para hacer lo que yo había soñado El dinero no es todo Te lo aseguro Mírame a mí Ese cabrón No sabía tratar a una mujer Pero si tú me lo permites Quiero compartir Todo contigo Pero ¿No tienes familia O una mujer? Ellos siempre trataron De sacar provecho de mí Pero lo que ahora ellos piensen Me vale madre ¿Por qué dices eso? Hola primo Qué gusto de verlo Venimos a visitarlo primo Ah mira qué considerados Cuántas veces fui a visitarlos Y ni siquiera me preguntaron Cómo estaba Yo me retiro No quiero incomodarte No se preocupes Los que se van Son ellos No primo No sea así Solamente venemos Para saber cómo están A ver digan ¿Qué es lo que quieren? Bueno primo Ya que toca el punto pues La verdad venimos así Y nos prestamos una lanita ¿Qué hubo? Lo que te estaba diciendo Emma De seguro ya les llegó el chisme De que tengo dinero ¿Qué pasó primo? Nada de eso No es ningún chisme Solamente que nos salió un apuro Y usted siempre nos ha ayudado ¿Y dónde estaban ustedes Cuando yo necesitaba dinero Para el doctor de mi mamá? Usted sabe primo Que estábamos bien quebrados Que no teníamos dinero Claro que sí tenían Pero ustedes No sintieron compasión De mi viejita No venimos a pedirle regalado Solamente es un préstamo Primo No se ponga así Acuérdense que la familia Es primero primo Pero si no puede Ni modo Cuando les conviene Si soy familia No nos trate así Nosotros lo queremos mucho Y queríamos mucho a Sarita ¿Saben qué? Váyanse de mi casa No quiero gente hipócrita Cerca de mí ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó hombre? Primo Primo Son esas personas El problema Que cuando haces favores Y ahora que no los haces Eres el malo Antes me importaba Pero ahora Es distinto Ahora sí muy malo No te creo Eso dice mi compadre Pero ya no me van a volver A ver la cara No te conozco Pero no creo que seas malo Más bien eres noble Ya cambiamos de tema Ya no hablemos de mí Hablemos de ti Dime ¿Qué vas a hacer? Vaya Ya vienen por más Mi amor Súpelo de tu mamá Y vine a ver cómo estabas ¿Y ella quién es? ¿Y qué es aquí en mi casa? ¿Tu casa? ¿Cómo te atreves A meter a otra mujer? Nunca esperé esto de ti Servanto Creo que ustedes Tienen mucho de qué hablar Yo los dejo No te preocupes La señora y yo No tenemos nada De qué hablar Por esto me cambiaste Te recuerdo Que la que te fuiste De mi casa Fuiste tú Me dijiste que no soportabas La pobreza Ni la enfermedad De mi madre Perdóname mi amor Me sentí abromada La enfermedad De tu mamá Me causó mucho estrés Pero aquí estoy ya ¿Y mi primo? ¿Ya le acabaste el dinero? ¿O se cansó de mantenerte? No sé de qué hablas No digas tonterías Yo solo te amo a ti Vete por favor Tú no eres ni mi mujer Ni mi amor Desde el día que te fuiste Dejaste de ser parte De mi vida Por favor Escúchame mi amor Te hablas así Porque estás enojado Porque no le dices A tu amiga que se vaya Y platicamos ahí En el cuartito Solamente tú y yo Yo no tengo nada Que hablar contigo Vete de mi casa No quiero volverte a ver Por favor Vete de mi casa Por favor Vete Escúchame Por favor Oye ¿Y de verdad Que si tienes imán Para esa gente? Ahora si van a regar El chisme En todo el pueblo Y que se me subió Porque tengo dinero Y dirán que soy el malo Porque no quiero ayudarlos Deja que la gente hable La gente chismosa Nunca tiene fin Entonces No me has dicho ¿Qué piensas hacer? Me voy a quedar contigo Aunque seas el malo Men... ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Porque noanten Más dorado Oye ¿Qué piensas hacer? !? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.